A continuación vamos a revelar los tres delanteros por los que está interesado el Barcelona de cara al próximo mercado de fichajes. Hablaremos del lío que hay en el club con el futuro de Memphis Depay y veremos una gran noticia de cara al partido de Liga contra el Español. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera de las noticias y vamos a hablar concretamente de los tres delanteros que quiere el Barça de cara a la próxima temporada. El FC Barcelona sigue siendo un equipo atractivo para los grandes jugadores del fútbol a nivel internacional. El equipo azulgrana es y ha sido uno de los equipos más prolíficos de la historia del fútbol, por haber acogido nombres como el de Ronaldinho, Maradona o Messi. También consiguieron convertirse en uno de los clubes más admirados del mundo en cuanto al despliegue de un fútbol digno de admirar, con jugadores como Xavi, Iniesta o el propio Dani Alves. Es por eso que a pesar de su pésima situación económica, el FC Barcelona es uno de los equipos más deseados por los grandes jugadores. La fama y el prestigio de liderar en sus malos momentos a uno de los clubes históricos del fútbol es un reto que a cualquier jugador de calidad le encantaría afrontar. Obviamente no gratis, pero estarían dispuestos a asumir una menor cantidad de sueldo a priori para hacer despegar un nuevo proyecto que eleva al Barça de vuelta a su máximo esplendor. De esta forma, aunque tendrán que hacer maniobras económicas para cumplir con el fair play financiero, cuentan con muchas opciones de fichar jugadores estrellas para que vistan y lideren el nuevo proyecto Blaurana. Ya han llegado los nombres de Alves, Ferran, Adama o Aubameyang, pero el cuadro culé no se queda allí. Y es que Depay ya está sonando para otros clubes y el Barça de por sí necesita un delantero brillante que encaje en los planes de Xavi Hernández, de hecho la dirección deportiva de los Azulgrana baraja tres posibilidades. Erling Haaland, el gigante noruego mundialmente conocido como uno de los mejores delanteros del mundo y con proyección de convertirse en uno de los mejores de la historia de este deporte. El atacante del Borussia Dortmund saldrá del conjunto alemán en verano que viene, o al menos todo apunta a que será así. La cuestión es dónde terminará recalando el goleador de Noruega. El Real Madrid le pretende, además de otros grandes clubes, pero el Barcelona también aspira a su fichaje. Alexander Isaac, el internacional sueco delantero de la Real Sociedad, es uno de los más deseados en Europa. Su actuación con el cuadro Suri-Urdin no ha dejado indiferente a ninguno de los grandes clubes europeos. Son varios los clubes ingleses que pretenden lanzarse por el ariete estrella del conjunto vasco y a ellos se ha sumado el interés del FC Barcelona. Robert Lewandowski, el ariete polaco del Bayern de Múnich es uno de los jugadores que Xavi más admira. Con una excelente capacidad asociativa y su facilidad para ver portería y con gran cantidad de recursos para hacerlo. Lewandowski podría liderar el ataque del FC Barcelona y llevarlo al estrellato. El delantero alcanza ya a los 33 años, pero sigue rindiendo a un nivel Champions y no parece que haya bajado el ritmo, por lo que a pesar de que se le vincule con el Real Madrid, el polaco también es una opción más que factible para el FC Barcelona. Vamos a hablar ahora del lío monumental que hay en Can Barça con el futuro de Memphis Depay. En plena depresión del FC Barcelona, tras la salida de Leo Messi durante el verano, apareció un muy enchufado Memphis Depay para salvar a los azulgrana cuando más lo necesitaba. Arrancó la temporada vestido de héroe y líder ofensivo, pero su efecto se ha ido diluyendo con el pasar de los meses. Ha sido castigado, además, por las lesiones y entre el final de 2021 y comienzo de 2022 ha pasado desapercibido. La situación de Memphis es complicada. Sigue siendo el máximo goleador del Barça, con 8 goles en la Liga, pero en la Champions League, incluso en su mejor momento, y Copa del Rey pasó de puntillas. Su rendimiento no ha sido el esperado y, de hecho, Xavi Hernández no lo tendría incluido entre sus planes de cara al futuro inmediato del equipo, aunque el legarense no se ha mojado públicamente. En el mercado de fichajes invernal, Memphis estuvo en el ojo del huracán y con pie y medio fuera del Barça, seis meses después de su aterrizaje en el Camp Nou. La Juventus llegó a sonar como posible destino, pero terminó quedándose en un rumor, sobre todo porque el verdadero objetivo de la vecchia señora era conseguir el traspaso de Dusan Blaovic, que finalmente lo han conseguido. En el Barça hay cierta preocupación con Memphis. Lleva unas semanas en el dique seco, pero la realidad es que desde su lesión en el partido contra el Bayern de Múnich, nada ha sido lo mismo. Ahora su futuro está en el aire, pero él será el único que decidirá su futuro. Tiene contrato hasta el verano de 2023 y la opción de cumplirlo si así lo desea. De acuerdo a la información del diario Sport, el neerlandés tendría unas cuantas ofertas sobre la mesa de cara al mercado de fichajes estival, pero esperará hasta el final de la temporada para tomar una decisión, la cual dependería de cómo avance en su importancia para el equipo y allí está la clave en su futuro. Hay que recordar que Memphis ha acostumbrado a jugar como 9 en el Barça y poco menos por el extremo izquierdo en su demarcación natural. Y para esa opción, el club se ha reforzado con Pierre-Emerick Aubameyang y Ferran Torres, que también puede jugar allí. Por la izquierda sí mismo jugaría, en una situación ideal, Ansu Fati, pero mientras tanto Memphis tendría grandes oportunidades. Y ya para acabar, vamos con una gran noticia para Xavi, de cara al partido contra el Español. El FC Barcelona visita este domingo a las 21 horas en España al Español por la 24ª jornada de la Liga Santander. En un partido clave para seguir recortando distancia con el liderato del campeonato español y para confirmar las buenas sensaciones que dejó el equipo en el último partido ante el Atlético de Madrid, el cual acabó con una goleada de 4-2 para devolverle la ilusión al barcelonismo. El Barça quiere repetir la historia ante los pericos y no han descansado con tal de preparar el partido y estar a tope físicamente para mostrar la mejor versión posible en un campo tan complicado como lo es el RDC Estadion, donde ya cayó el Real Madrid 2-1 y se salvó el Atlético de Madrid con un gol en el 90 más 9 para evitar un pinchazo 1-2 en la presente temporada. Xavi Hernández quiere contar con sus mejores jugadores y ha recibido la buena noticia de que Eric García podrá estar disponible para la cita un mes después de su lesión distal en el bíceps Fred Muslo Derecho. El central tiene muchas oportunidades de colarse en la lista de convocados y el entrenador Egarén se contará finalmente con él. En la visita del Barça al Granada, el pasado 8 de enero, Eric García pidió el cambio pasados los 50 minutos después de haberse tumbado el terreno de juego por molestias musculares. Clement Lenglet entró a reemplazarle. Poco después el club azulgrana emitió un comunicado y se confirmaba que estaría de baja por 5 semanas, aunque ha recortado tiempo y finalmente ha pasado poco más de un mes para su regreso. Eric García es un jugador muy importante para el entrenador Egarénse y una opción extra para configurar su saga defensiva, sobre todo ahora que Dani Alves no estará disponible en los próximos dos partidos del Barça por sanción, Español y Valencia, y que Ronald Araujo, como ha pasado antes, podría desplazarse al lateral derecho, lo que provocaría que el centro de la defensa estuviese protagonizada por Piqué y Eric sin hacer titular. La opción más lógica ahora, que no está Alves, es que Serginho Des parta como titular en el lateral derecho. Ronald Araujo estará fijo en la alineación y quedará a la disputa de Eric y Piqué por la plaza restante, aunque el segundo capitán culé, por continuidad, apunta a ser titular contra los pericos. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!